¡Eso! Vamos a hacer un avión y traemos dos globos, uno blanco y uno azul el blanco uno a 6 dedos y el azul a unos 4 Hacemos una bola de 3 variamos una bola y la giramos por el 5 Hacemos una bola de 5 Hacemos una bola y la giramos y la giramos apenas otra bola y la giramos sobre el 5 ahora tenemos una bola de 5 tiramos bastante hacemos una bola juntamos y la giramos esta misma distancia y la giramos y la giramos y la giramos esta misma distancia y la giramos como un 4 que es lo que no seasiona Bueno, ahora lo pinchamos Ves, una parte Ves, una parte Ves, una parte Ves, una parte La retojamos por encima Ves, una parte Ves, una parte Ves, una parte Ahora hacemos esto Unos tres dedos y medio Ahora hacemos otra Igual que esta Y hacemos dos bolas Tirando de aquí hasta aquí Y ahora giramos todo Ahora calcularíamos unos diez dedos Leamos una bola Leamos una bola Y la quedamos delante Leamos cinco dedos Leamos una bola Y la dejamos delante Y la dejamos delante Y la dejamos delante Ahora tenemos Y la dejamos delante Y la dejamos de arriba Y el otro Esto tiene Solo un poco y ahora vamos a ver cuidamos esta no es hora nos movemos como si valla y ahora 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 ya y ahora y y y y y y Y aquí está ya, ¿no? Y aquí está ya, ¿no?